Las personas procesadas estarían vinculadas al secuestro de un hombre y una mujer en el departamento de Antioquia. El juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario para dos personas quienes, haciéndose pasar como integrantes del Clan del Golfo, serían presuntos responsables del secuestro de un finquero en Santo Domingo, Antioquia. Los procesados habrían participado en el secuestro de un finquero ocurrido en junio de este año en Santo Domingo, nordeste antioqueño, y pese a que la familia pagó por su liberación, todavía se desconoce el paradero del secuestrado. Las otras dos personas enviadas a la cárcel son conocidas con los alias de Abejorro y Carlos, y son señaladas de secuestrar a una mujer de 60 años en Salgar, Antioquia. En este caso, la víctima estuvo retenida durante dos meses y fue liberada con la condición de que pagara una considerable suma de dinero a sus secuestradores. Los cuatro procesados fueron capturados en operativos conjuntos adelantados en Medellín y Salgar, Antioquia y Cali, Valle del Cauca. A dos de los investigados se desencuestaron que encontró parte del dinero que habrían sido pagados por la liberación del finquero. Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados.